Corpoema es una institución que ha liderado durante 10 años la incorporación de energía renovable, fuentes no convencionales de energía en el país y en algunas zonas de Latinoamérica. La energía puede llegar a todos los sitios, pero hoy en día la energía es también contaminante. Los combustibles fósiles y demás que todo el mundo conoce, nosotros pretendemos llevar energías limpias a la comunidad en general. En este caso específico nos encontramos en el departamento del Baupés, hacia el oriente del país, frontera con Brasil, donde hay 52 comunidades indígenas que han sido beneficiadas con 1.252 sistemas fotovoltaicos. Ese es uno de los propósitos de Corpoema y por eso amparamos las energías renovables, la eficiencia energética y las demás alternativas que nos pueden brindar energía en forma sostenible. El reto para Corpoema es trabajar en la zona del Baupés, en todas las comunidades en que hemos tenido impacto y las que faltan. En un programa de 5 años, en donde cada una de estas comunidades pueda tener acceso a la energía, energía limpia y a condiciones de vida dignas. Aquí no tienen saneamiento básico, no tienen energía disponible, no tienen agua. Entonces la tarea que nos queda es llevar esto a una mejor calidad de vida y con condiciones de sostenibilidad. La misión a futuro de Corpoema, sin discusión, es continuar a fondo con todas estas iniciativas, pretendiendo realmente crear una línea conducente para que Colombia al 2050 sea limpia y sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias!